Hicieron en esas partes del mundo en Inglaterra, en España, en Italia, a comenzar a... Yo sé que estás re buena, pero eres mala, me quiso tu mirada ya... Lo que te van es a hacer este tipo de cosas, a ser bro. Va en detrimento de la imagen de tu club, va en detrimento del ingreso hacia el estadio, el ingreso para tu institución también, la gente no se acerca, el Atlas está peleando por no descender y bueno, todo esto se lo va sumando, malos problemas que tiene con jugadores, directiva, expulsiones...